¿Qué voy a llevar? ¿Qué hay en la vida si no suspiros y latidos? ¿Qué hay si no canciones que conmueven de atardeceres locos y dejarse por esa eternidad de los instantes? ¿Qué hay en la vida si no esta sonrisa y los vestigios de claro oscuro gris y la mirada, esos afectos intangibles, esos lazos que el amor anuda y el tiempo no desata? ¿Qué hay si no el fuego consumiendo sábanas o las sábanas devorándose de asorbitos el alma? ¿Qué voy a llevarme si es simple, si es esto, lo que un poco soy, lo que un poco tengo? Esto que se vuelve todo y que tantas veces me parece nada. Muchas gracias.